...desperdiciar en términos de expectativas sociales. Yo sé que estoy despertando una esperanza, una expectativa, y yo sé que lo único que no puedo hacer es equivocarme, porque eso para la gente sería trágico. Ahora, ¿usted cree que los primeros años, los primeros dos años, un año, van a ser difíciles para la sociedad? Sí, van a serlo, claro que van a serlo. ¿En qué sentido? Pero van a serlo. Van a serlo porque vamos a recibir una economía muy diezmada, muy destruida, y un escenario internacional poco fácil. Lo que pasa es que esta vez la gente tiene que tener una tranquilidad, que quien gobierne no va a ir sobre la gente. Le va a pedir a la gente que lo acompañe y va a trabajar para que la gente la pase mejor. Y yo estoy seguro que vamos a poder luchar contra el hambre que hoy aqueja la Argentina, contra la pobreza que hoy aqueja la Argentina, que vamos a poder mejorar la calidad institucional, que vamos a poder devolver el trabajo a muchos, que vamos a recomponer el salario de los muchos que han visto caer su salario. Porque nosotros no concebimos la economía en los términos que lo concibe el gobierno. El gobierno redujo el PBI a la mitad de lo que era. Bueno, por la regulación, ¿no? Claro, exactamente. El PBI se mide en dólares. Exactamente. Pero además, por el cierre y la caída de la actividad económica, que es constante, sostenida y muy dañosa. Entonces, nosotros no estamos conformes con este PBI. Nosotros lo que queremos es que este PBI crezca y tenemos que ayudar a ese crecimiento. Esa es una gran diferencia, porque, para que la gente pueda entenderme de qué hablo. Nosotros estamos en presencia de un gobierno que se ha acostumbrado a vivir con la economía achicada. Y nosotros no nos resignamos a esta economía chica. Nosotros vamos a una economía donde el consumo vuelva a asomar, porque si aparece el consumo va a aumentar la producción y va a aumentar el empleo. Y así vamos a sacar a los argentinos que cayeron en la pobreza de este estado en el que hoy están. Yo escuchaba una declaración suya que decía que va a respetar las obligaciones de deuda del país, pero, digamos, sin desatender a los argentinos. Absolutamente. Sin pedirle más ajustes a los argentinos. ¿Cuál es el programa? Porque yo veo que tanto en usted como en el gobierno no hay programa. Pero hay que entender una serie de cosas. Es como un revival todo esto. Es la misma discusión que teníamos en el año 2003. Que nos decían, bueno, pero Néstor no tiene un programa. Néstor no tenía un programa, pero tenía reglas que respetábamos. No, eran las famosas cinco reglas. Todo lo que hacíamos en economía tenía que preservar el déficit fiscal, el superávit fiscal, perdón. Tenía que lograr el equilibrio fiscal, tenía que lograr el superávit comercial, tenía que favorecer la acumulación de reservas. Teníamos que tener un dólar competitivo para que la producción argentina se pueda vender en el mundo. Y teníamos que desendeudarnos. A esas cinco reglas tenemos que agregarle una sexta. Todo lo que hagamos tiene que contener y hacer bajar la inflación. Entonces, sobre esta base, todo lo que hagamos va a estar regido por estas seis reglas. ¡Gracias! ¡Gracias!